Buenas noches, mi nombre es Víctor Pardo. Me cuesta un poco hablar en público, así que si me trago, me disculpan. Les cuento que me fui de Costa Rica hace más de 11 años y tengo 11 años de vivir en Guatemala, en donde extraño mucho mi tierra. Cada vez que vengo al aeropuerto se me hace un nudo en la garganta y estar aquí parado me hace otro. Así que un aplauso por Costa Rica, por favor. Sobre todo ahora que todo lo que está pasando. Mi presentación es una visión que tuve hace 15 días de cómo es que logré llegar a donde estoy, cómo es que tengo el negocio que tengo, la vida que tengo. La familia que tengo y me tomé un ratito para contarles un poco lo que creo yo que me llevó a esto. Por ejemplo, las experiencias de la infancia pienso yo que marcan el futuro. Como profesional, ahí se comió un poquito algo porque creció la letra. Pero por ejemplo, yo de niño fui terrible. Eso que ven ahí era mi juguete favorito, una máscara de luchador. Así que se podrán imaginar cómo le fue a los demás niños. En este caso también quise pensar qué pasó en la pubertad. Y creo que la pubertad es el mejor entrenamiento para enfrentar el fracaso. O acaso a alguno de ustedes no le dijo que no a alguna chiquilla por ahí. Sacar a bailar a la mujer que a uno le gustaba era espantoso. Era el reto más feo que uno como adolescente puede tener. Y por eso también quería hablar de lo que uno hace como adolescente. Porque como adolescente uno cree que el mundo le pertenece y hace cosas increíbles. A mí, por ejemplo, me tocó recibir un par de cuchillazos de un loco que andaba por ahí hace muchos años. Y eso me llevó a crecer. Y crecer es algo que es un impacto impresionante para uno como ser humano. Porque te das cuenta que ya tu mamá y tu papá no te van a dar la mesada. Eso es espantoso. Y a partir de ahí, creo que entendí que los amigos son los que te ayudan y te definen cuáles son tus habilidades y debilidades. Una de las mías la pueden ver ahí. Pero una de mis habilidades más fuertes es que siempre fui muy emprendedor, creo. O por lo menos traté de tener muchos negocios. Y lo más importante es nombrar a la persona más importante, mi socio más importante en mi vida, que siempre fue mi mamá. Porque como diseñador gráfico y creativo, la única persona que apoyaba mi creatividad en esa época era mi mamá. Todo era lindísimo. Era perfecto. Y ella se dedicaba a que yo creyera que era un buen artista. Gracias a Dios hizo eso porque creo que llegué a donde quería llegar. Ahí como que se comieron las letras mejor porque así me lo aprendo. Otra cosa que aprendí, creo que me ha llevado a donde estoy también, es a no mentir. Porque alguna vez en mi vida mentí. Y créanme, cuando uno miente tiene que ver cómo la saca. Porque si no queda uno malísimo y en el futuro eso repercute. Repercute, por ejemplo, en una aventura que tuve, que me fui a los Estados Unidos de mojado. Crucé la frontera, estuve mojado por nueve años en los Estados Unidos. Espero no me quiten la visa. Y estando de mojado, hice esta cantidad de trabajos que están apareciendo ahí. Y creo que el trabajo cualquiera que sea nos educa y nos ayuda a encontrar las respuestas en el futuro. Porque hoy no hay nadie en mi empresa que no sepa que yo me meto hasta cómo limpian los baños. Así que creo que cualquier trabajo, por digno, por malo que sea, le da a uno dignidad. Y eso hay que atenderlo uno. Y creo que también eso me ha llevado a donde creo yo que pude llegar. Y el que más me gustó fue en el bar nudista, para que sepan. Ese me encantó. Luego que regresé en mí y regresé a Costa Rica, estuve un mes acá y trabajé en una agencia, entendí que las ideas eran el producto de lo que yo quería hacer, pero llevarlas a la realidad era el negocio. Por eso empecé a trabajar muy duro en llevar a la realidad todas esas ideas. Y por eso entendí que la responsabilidad es la medida para el éxito. Entendí que si uno no es responsable en esta vida, por vagabundo y loco que sea, el éxito se aleja cada vez más. La responsabilidad entonces para mí creo que es una medida muy importante. Y la realidad, al final de cuentas, es lo que me hizo, y ahí pueden ver cómo me fui perdiendo el pelo, la realidad para mí es lo que me obligó a tomar el gran paso. Entendí que la vida pasa, se vuelve uno viejo, ya no sos el joven con aquel montón de pelo, y entendí que la necesidad es el administrador del esfuerzo. Entre más cosas quiere uno, más se tiene que esforzar. Y creo que es importante, o fue importante para mí, para llegar a donde llegué, y después lo voy a contar a donde llegué, o sea, a Guatemala, eso es lejos por lo menos. Entendí que el producto era yo, que yo ese pelón orejón que está aquí parado, que lo pueden ver ahí, es el único producto al cual yo puedo hablar y al cual yo puedo representar con dignidad, con respeto, con esfuerzo y con todo lo que yo me puedo dar a mí mismo para que los demás me vieran como yo quería que me vieran. Y por eso montamos un negocio. Estando en Guatemala, monté un negocio. Y lo primero que hice fue buscar un concepto para montar este negocio. Y el concepto lo llamé con mi socio, que fue una idea del Crearketing. Y Crearketing nos llevó a entender que todo lo que hacemos todos los días es el resultado de algo que hizo alguien más. Así que me gustó mucho la primera presentación porque es cierto. Una vez que entendimos que Crearketing nos iba a llevar lejos, buscamos cuál iba a ser el ADN de nuestra empresa, el ADN de nosotros. Y lo tuvimos bien claro. Entendimos que iba a ser una agencia de publicidad diferente a las demás. Bueno, eso creíamos nosotros. Ahora es más difícil cumplir esa promesa. Y el factor humano fue lo que me llevó a mí, creo, más lejos todavía. Estando en Guatemala conocí a estos dos individuos, Jorge Solorzano, Manuel Madrid, mis socios, que me enseñaron que no solo era venir y abrir unas puertas, sino que tenía que tener gente que creyera en uno, que le dijera a uno más, vos es un ejemplo, vamos a seguir, yo te voy a seguir a vos y cada uno se va a ayudar a que lleguemos lejos. Y eso nos llevó a tener mucha fe, porque vendí muchos carros para pagar salarios. Muchos. Vendí todo lo que tenía, hasta la bicicleta. Pero al final hubo un producto final muy, muy, muy importante para mí, y se llama el Taller Tribu BBB, que es una agencia de publicidad, la número, tal vez, 4 de Guatemala. Y que hoy somos 82 empleados, 32 clientes, X cantidad de marcas se creen en nosotros, y que para mí es un orgullo, porque todo eso que ustedes vieron fue mi universidad. Muchas gracias y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!